Conmigo afirmó de que yo era prostituta en cadena nacional, ¿pero qué estás diciendo? Fuimos a un juicio porque jamás se te ocurrió pedir disculpas como mujer, como ser humano, te cagaste en mí, en mi hijo, en mi familia, en todo el mundo, no te importó decirme prostituta en cadena nacional, dije, ¿y ahora te hacés la quién? Por Dios. Nada, me causa gracia, ¿viste? Porque el pasado no se borra. Sí, fue en ese momento, creo que estaba en América acá trabajando en un programa. Claro, sí, sí, a la política de unido, ¿no? Sí. Coniúdica, con vos, sí. Y de hecho, pasaron cuatro años y esto sigue estando y se sigue pasando, o sea, no es que fue ese momento y se cortó. Agradezca. Sigue y sigue. Vos hubieras esperado. Yo la pasé muy mal y ella quiso dejarme sin trabajo, quería echarme de la obra. ¿Cómo es eso? Bueno, fue una persona muy dañina conmigo en mujer a mujer. Bueno, coincide con la información que trajo Marcela Tauro, que está diciendo que ella llamó a las autoridades para hablar de esta situación. Alguien en particular, por lo menos habló con alguien, con lo cual no quiero decir nada con esto. A mí me quería ir afuera. No quiero decir nada con esto, porque a nosotros puede pasar que yo hablo con la autoridad también, no tiene que ver eso. Y el chiste era, como que nosotros dijimos, tengan cuidado, ponenle que los chicos digan, tengan cuidado con la Tauro, que habla con fulanito. En chiste, como diciéndole ella, y ella se hizo cargo. Digo, sí, sí, no suelo hablar, pero hablé por esto, hijo, porque no me pareció, no me acuerdo la frase exacta, pero lo reconoció. Bueno, coinciden las versiones, porque también Laura tiene la misma versión. Yo no sabía que habló con la producción en el momento, porque yo estaba... Cuando ella quiso ubicar a Laura, diciéndole, ay, yo se ofendo a una compañera, le pido disculpas. Mentirosa, mi tómana. Pero no crees... Claro, es lo que no hizo con vos, es lo que estás diciendo. Claro. ¿No crees que, Mónica, que pudo haber sido en algún momento? Ayer escuché en LAM que contaron, vos decime si obviamente es así también, porque descrea la versión de los colegas, que la obra en la que ustedes tuvieron el problema, ella iba a ser la protagonista, y que vos entraste con un inversor, y que pediste, a ver si me acuerdo bien, que el papel principal fuera para vos, y ahí empieza el conflicto. No, nunca pasó eso. Yo nunca pedí ningún papel de nada. A mí me dieron el que me dieron, y de última, mi papel era el más chiquillo al final. ¿Cómo? Vos entraste con un inversor, digamos, poniendo dinero, porque si uno entra con una pauta, puede pedir, bueno, quiero ser la protagonista y puedo tener este lugar. No, no, yo plata, yo no puse. Sí, Marín dice que estaba buscando gente, yo tengo un amigo que de hecho ellos trabajaron juntos después, y los conecté a ellos, pero yo no tuve nada que ver, yo quedé por fuera. Es un tema de producción. De producción, eso fue producción, sí. Pero yo no tuve nada que ver con producción, ni entré con ningún aire de divismo, ni nada. Yo tenía ganas de trabajar, trabajé, me pagaron muy bien, pero la pasé muy mal tres meses. Y tenías el papel más chico también, eso es cierto, porque entraba al final de la obra. Con el revólver. Tenías el papel más chico, el papel más chico, claro, que era el que desencadenaba toda la obra, el que hacía entender la obra. Claro, no, tal vez haya sido al revés, que Sol quería el papel más grande y quería ser tal vez la única mujer en la obra. Ahora, nunca pudieron, después de todo ese tiempo, volver ustedes a encontrarse, porque bueno, la gente, lo voy a citar al pensador, a Pampito, dice, puede cambiar. Por ahí, después de tanto tiempo, por ahí se pudieron sentar a tomar un café y charlar sobre esto. Sé que hubo un juicio en el medio. Que lo pagó Marín. Mirá, hubo un juicio en el medio, pero antes hubo, sí, lo pagó Marín, antes hubo un pedido de disculpas, si ella pedía disculpas, obviamente esto no sucedía, no se iba a juicio, que de hecho no se llevó al juicio porque Marín arregló antes con mi abogado. El tema que más allá de lo que ella dijo al aire, televisión, a mí lo que más me dolió fue todo lo que dijo en privado, de mi hijo, de mi familia, de mi madre, de mi padre, que yo esperaba unas disculpas por eso. Y si ella no lo podía entender, que tuviera alguien al lado para que le diga que esas cosas no se hacen y no se dicen, y que como mujer me pidiera disculpas a mí en privado. Y no, jamás lo hizo y nunca le importó. Y de hecho, después de esa discusión, todo el tiempo que seguimos trabajando, para mí fue tremendo. Yo me dieron ataques de pánico, tuve desmayo en escena, vivía medicada. Ella todo el tiempo me quería echar y todo el tiempo estaba con que ojo que te echan, ojo que te echan, ojo que te echan. Vos hablás, Moni, para que la gente... Trabajar con ella en el escenario era tremendo, era horrible. Claro, vos estás contando una situación que se vivió previo, que fue como un careo que hicieron Carmen con la producción, donde se juntaron, y ahí se dijeron de todo. Algo así, ¿no? ¿Había sucedido? Claro, sí, sí, que ella la tuvieron que sacarla del camarín, porque estaba muy violenta, y así como grita, y se saca, y no escucha. Sí. Pero las barbaridades que dijo, que me dijo como mujer, como mujer, que yo digo, ni un hombre me agredió tanto como mujer en mi vida, y eso que yo soy una mujer golpeada. Qué fuerte. Cervalmente. Sí, y eso que decís, que decía en privado de tu familia... Eso te digo, o sea, las cosas que yo guardo y que no voy a perdonar jamás, no las voy a perdonar nunca. Claro, te dijo... Si, algunas cosas yo me acuerdo que vos las contaste en su momento. Pero te dijo cosas fuertes y de tu hijo. Sí, era con el hijo. Pero las cosas de mi madre, mi padre, mi padre estaba muy enfermo en ese momento, bueno, falleció hace un año. Pero Mónica, no la pudiste... Yo entiendo. Yo pensé que había cambiado ahora. Por eso, también quería dar ese paralelismo. Sol también creció en ese momento, obviamente recién estaba empezando en el medio, pero ¿no pudiste soltarla o disculparla después de todo lo que pasó? Porque esto pasó hace miles de años. Sí, pero es que creo que lo que está pasando, lo que le pasa a Mónica ahora, es después de la pelea que vio con Laura, y lo que le estaba diciendo a Laura, ella dice, quizás hubiera esperado, que es como vos bien decís, pasaron tantos años que me llame por teléfono y decir, mira, lo que pasó, fui yo a la chica, inexperta, te pido disculpas, quizás fui... No sé, me parece que es lo que está diciendo ella. Lo que ella la llevó ahora a hacer ese video tiene que ver con que... Pará, hace cuatro años, pues, tampoco era tan chica. Lo que pasa es que Sol no habla más del tema. Yo lo que hago referencia, que Sol nunca más habló del tema, y la que siempre trae el tema... Es un tema de ella. Por eso digo, está perfecto. Porque no le conviene. Ok, bueno, es un buen argumento ese. Claro, pero Guido, vos diciendo eso, Guido, lo que haces es minimizar lo que yo viví. No, yo no minimizo porque me acuerdo perfectamente, porque de hecho vi la obra, me acuerdo de la temporada, fui a cubrir una parte de la temporada, no minimizo. Yo la pasé muy mal. Me acuerdo perfectamente de todo. Siento que había partes que, o por lo menos es mi visión, Mónica, ojo, vos la viviste desde adentro, que también se exageró mucho, porque también era una obra, y yo me acuerdo perfectamente, que era con Carmen, que no la iba del todo bien, y que el escándalo fue sobre final de temporada, y le pusieron un montón de cosas y muchos argumentos, y la frase final agradezcan que, bueno, esa frase que se hizo tan viral. Es hermosa esa frase. Bueno, quedó, pero bueno. Es triste por el episodio que fue esa frase. Gracias.